Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Permíteme preguntarte algo. ¿Cuál es la motivación principal que tienes haciendo trading? O sea, ¿qué es lo que buscas haciendo trading? Estoy seguro que en el 80% de los casos la respuesta va a ser dinero. Y no creo que sea una motivación mala, pero no creo que sea la correcta. Quiero decir, con esto, creo que si te enfocas haciendo trading, si tu único deseo te enfocas solo y exclusivamente en hacer dinero, vas a perderlo todo. Y esta afirmación puede resultar bastante chocante, pero yo creo que es justamente como funcionan las cosas en los mercados financieros. No podemos en ningún caso, no podemos enfocarnos y hacer que nuestra motivación principal de haciendo trading sea económica. ¿Por qué lo digo? Bueno, primero porque cuando yo empecé a interesarme sobre los mercados financieros, mi motivación era esa. Quería ganar dinero. Tenía muchísima ambición, tenía muchísimas ganas de llegar a la cima, de empezar a ganar dinero. Y como resultado de todo esto, de toda esa motivación, fracasé miserablemente quebando mi cuenta real a cabo de una semana. Entonces yo no quiero que tú cometas el mismo error y quiero que tú tengas la motivación correcta, que te va a permitir llegar a lograr tus metas más ambiciosas, sin caer en esa trampa que normalmente cometen las personas que están empezando en este mundillo. Entonces, ¿qué hacer? Si no puedo motivarme con la remuneración económica que me da el negocio del trading, entonces ¿qué hago? ¿Cuál sería la motivación correcta? Bueno, en mi opinión, yo creo que tiene mucho más sentido en que nos enfoquemos en hacer bien nuestro trabajo, más que ganar X dinero por operación a cabo de una semana, un mes o un año. Creo que tiene muchísimo, pero muchísimo más sentido porque en el caso de que invertimos nuestra fuerza mental en hacer bien nuestro trabajo, en ser disciplinados, en cumplir con las señales de nuestro sistema, al final, si conseguimos lograr todo esto, como el fruto del trabajo bien hecho, vendrá esa recompensa económica y vendrá por sí sola. De lo contrario, si nos enfocamos demasiado en dinero, en ganar y ganar y ganar, esto supone una carga psicológica muy, 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 muy grave, muy pesada y cada vez que perdemos una operación, cuando nos salta un stop loss, si nuestro foco está en quiero ganar, si nuestro ego nos está empujando, si nuestra avaricia nos está quitando el aliente, entonces no vamos por un buen camino y seguramente que acabaremos con resultados muy y muy malos. Sin embargo, si lo que hacemos es pensar en la manera en que queremos hacer bien nuestro trabajo, independientemente de cuál va a ser el resultado de esta operación que estamos a punto de abrir, tomar las decisiones operativas se convierte en algo mucho más familiar para nosotros porque no se pone esa carga emocional en el caso de que lo único que queremos es ganar dinero. Entonces, yo espero que este pequeño tip, esa pequeña reflexión, te ayudará a evitar muchos errores que yo personalmente he cometido en los primeros meses y años cuando empecé a interesarme sobre el negocio del trading y creo que es de suma importancia que desde el primer día tú tengas esa motivación de hacer bien tu trabajo, de ser un profesional, de ser disciplinado y cumplir con las señales de tu estrategia. Y estoy seguro, si tu foco va a ser hacer eso, dentro de X tiempo podrás lograr tus objetivos más ambiciosos y en este caso ya objetivos económicos. Para completar el vídeo, compartirte un pequeño lifehack súper útil que he visto marcar diferencia en los resultados de los alumnos con los que trabajo como mentor, con la gente que decida formarse con nosotros. La verdad es que me ha sorprendido como una herramienta tan sencilla y fácil de utilizar, la que te voy a explicar a continuación, puede de verdad ayudar tanto a invertir nuestra fuerza mental, a invertir nuestra energía en una cosa que creo que a la larga marca la diferencia y es hacer bien nuestro trabajo. Lo que explicaba en la primera parte del vídeo, que grabé hace tiempo, como puedes ver el entorno ahora es algo diferente, pero es que no pude publicar este vídeo sin explicarte la herramienta que he descubierto hace unos meses y, como digo, creo que te puede ser bastante útil si te sientes atascado, si no progresas en tu operativa, si no, definitiva, no consigues tener rentabilidad de consistencia con tu estrategia. Te comparto mi pantalla. A ver, te cuento. El lifehack consiste en empezar a utilizar una aplicación, es una aplicación gratuita que se llama Everyday, para mantener tu foco en hacer bien tu trabajo, en estar cómodo con tu operativa, en respetar tu plan de trading, por ejemplo, o respetar tu algoritmo de riesgo. Y, como digo, es sumamente difícil hacerlo si no auditamos los resultados o si no establecemos una rutina. Y esta aplicación, que al principio es una aplicación para el desarrollo de los hábitos, como digo, es una herramienta gratuita, de hecho, de un desarrollador español, un crack, de Barcelona. Y, básicamente, lo que tienes que hacer es lo siguiente, bueno, darte de alta en esta página web, como digo, la herramienta es totalmente gratuita, y lo que he hecho yo, en mi caso, es, después de haber terminado una jornada de operativa, hacerme dos preguntas, ¿no?, como si fueran dos hábitos, ¿no?, dos hábitos. Ir marcando en este calendario, ¿no?, en este timeline, si he respetado mi plan de trading, ¿no?, y si he estado cómodo con mi operativa. De esta manera, y el reto que te propongo hacer, es mantener, ¿no?, responder positivamente a estas dos preguntas, es decir, respetar, ¿no?, intentar respetar tu trading plan, verás que no es para nada sencillo, ¿eh?, y estar cómodo con tu operativa a lo largo de un mes, o sea, que son 21, 22 jornadas consecutivas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con este herramienta? ¿Cómo nosotros, tanto los alumnos que yo, trabajamos con esta herramienta? Después de haber terminado la operativa, entramos en Everyday y, pues, respondemos a estas dos preguntas. Puede haber tres tipos de respuesta. En caso de que, por ejemplo, sábado o domingo, ¿no?, que no hay operaciones, o que tú no estabas operando, entonces, pues, marcamos estas casillas en vacío, ¿no? Sábado o domingo, ¿ves? Sábado o domingo, sábado o domingo, siempre, pues, el mercado está cerrado, no hay operaciones, ¿vale? En caso de que hayas podido, en caso de que hayas respetado tu trading plan, en caso de que hayas estado cómodo con tu operativa, fíjate que son dos preguntas distintas, ¿vale? Porque una cosa es respetar tu trading plan, ¿no? Digamos que, primero desarrollar uno, ¿no?, y luego respetarlo. Y otra pregunta es si has estado cómodo, porque puede ser, y es un caso muy frecuente que veo entre los alumnos, es que queremos hacer un tipo de operativa con la que no estamos cómodos, ¿vale? Entonces, es súper importante que respetes, ¿no?, las señales, respetes el algoritmo, los algoritmos o, digamos, las rutinas que tienes previstas hacer en segundo trading plan, pero también que estés cómodo con lo que estás haciendo, con el instrumento que estás superando, con las herramientas con las que estás superando, con el time frame, con el mercado, con el tipo de operativa que haces, scalping o swing, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son dos preguntas que van de la mano, pero algo distintas. Entonces, como digo, el reto está, y digo reto porque no es nada fácil, que respondas o que empieces a llevar un diario, un tracker de hábitos, puede ser Everyday, o si utilizas ahora algún otro, pues también puedes utilizarlo, ¿vale? Me ha parecido Everyday una herramienta muy sencilla y gratuita, así que la recomiendo, ¿vale? Es la que utilizo yo personalmente y que recomiendo a mis alumnos. Entonces, responderé esas dos preguntas. En caso de que no hayas podido respetar tu trading plan o no has estado cómodo con tu operativa, entonces, pues, marcar, ¿no? Cuando marcamos primera vez, pues, reinamos, ¿no? Con el coro completamente, la casilla, y si marcamos otra vez más, pues, se queda como, ¿no? Marcado a medias. Entonces, pues, esto quiere decir que no hemos conseguido, pues, por ejemplo, ni respetar el trading plan ni estar cómodo con la operativa el día 3 de junio, ¿no? Entonces, nuestro reto es, a partir de que empecemos a llevar, no olvidarnos, ¿no?, de apuntar aquí respuestas a estas dos preguntas y conseguir, ¿no?, que cada vez que nos ponemos a operar, evidentemente, pues, si no has estado, ¿no?, operando en esta sesión o los fines de semana, pues, no puedes marcarlo, conseguir que esto sea, ¿no?, de color verde, a ver, aquí podés modificar lo que sea, podés modificar los colores, podés modificar las preguntas, podés añadir más preguntas, o sea que el workspace es bastante, puede ser bastante flexible, pero lo que digo es que debes ponerte como el objetivo y en caso de que te comprometas a hacerlo, por favor, déjamelo saber en los comentarios, mira a ver qué tal te ha parecido esta herramienta y si podemos tener este compromiso que a partir del día de mañana empieces a llevar, ¿no?, un registro parecido a este, como digo, podés poner otras preguntas, pero creo que, y estoy seguro, creo no, estoy seguro, ¿no?, de que esta sencilla herramienta de que si te propones durante 30 días respetar las señales de tu trading plan, ¿no?, y estar cómodo con tu operativa, digamos, enfocarte en hacer esto, estoy seguro que tu operativa, primero, nunca será igual, ¿vale?, y después de un tiempo, llevando esto a cabo, no pienses que no, que es una herramienta mágica que puede revolucionar los resultados de tu operativa, pues, en dos días, después de familiarizarte, ¿no?, y estar enfocándote en, durante por lo menos 30 días, como digo, ¿no?, de hacer este trabajo, verás como tu trading, ¿no?, y tu operativa cambiarán, mejorarán, y, como digo, ¿no?, la recompensa económica por hacer bien tu trabajo vendrá por sí sola, así que, si buscas consistencia, si buscas rentabilidad en tu operativa, intenta, ¿no?, dale, dale, dale una oportunidad a esta herramienta tan sencilla y cuéntamelo, cuéntamelo luego en los comentarios, a ver qué resultados, ¿no?, o qué tal te ha parecido si ha cambiado algo en tu operativa o no. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado útil, por favor, suscríbete en el canal, por aquí te voy a dejar el botón, en caso de que quieras ser el primero, ¿no?, en ver los vídeos que publicamos de vez en cuando aquí en el canal, y te voy a dejar por aquí dos listas de suscripción para que puedas aprender más acerca de trading con order flow y volumen, y nada, espero ver tus comentarios abajo y espero verte en un próximo vídeo. Un saludo. Chao. Chao.